Hola de nuevo a todos, gracias por existir, gracias Claudito María Domínguez, un capo total de la vida. El que pueda con sus charlas chicos, hágalo por favor, invierta en su vida. Namasté. Bueno, otra vez nos vemos el día de hoy, ayer estuvimos con la ilusión versus realidad, que temas siguen escribiendo hasta largo. Hoy lo que vamos a ver chicos, hola Federico, gracias por estar, buenas noches María Alejandra. Hoy vamos a ver como podes cambiar tu vida resolviendo todo aquello que te estas jodiendo, si, en un ratito. En muy poquito tiempo lo podemos hacer. Vamos a ver un poco la locura de como vivimos. Ya vimos que siempre vivimos en el tiempo presente. El pasado ya no existe. Hola Karina hermosa. Ya sabemos que el pasado no existe. Mirá que loco, queremos ir a sanar algo que no existe. Es lo mismo que quieras sanar al elefante rosa que está dañándote al lado tuyo. Y el futuro tampoco. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de las terapias? Que desde chiquitos nos inculcan. Tenés que ir a sanar tu pasado para estar mejor en tu futuro. Siempre, amor, partimos de una base falsa. Todas las bases que tenemos, hola Karla querida, bendiciones, amor, todas las bases que tenemos son falsas. Siempre partimos de un lugar falso. Mirá que locura toda la que vivimos. Hoy me llamo una divina como muchos fumadores. Padece de POC, la mayoría de los fumadores padece de POC. Y después de 40 años de fumar, piensan en dejar de fumar. Entonces, ¿cuál es la base falsa, Luis, de la que parto? Son muchas, muy simples y muy cortitas y muy fáciles de comprender. Hola Moniquita, gracias por estar, amor. Primer base falsa que partimos de lo que no somos lo que somos. Si vos partís de la base, que sos el ser más maravilloso de todos tus universos. Acá no hay metáforas, mi amor. Acá hay realidades. ¿Por qué yo voy a ser el ser más maravilloso de todos mis universos? Sos de Neuquén, bienvenida, mi amor. ¿Querés dejar? Llámame por teléfono después, Moniquita, y te doy todo en privado. Ahora, ¿por qué soy el ser más maravilloso de todos los universos? Porque yo le doy realidad a todo lo que ocurre en mí. Nadie más se lo da. Y si Mónica, que quiere dejar de fumar, supiera... Hola Soraya, desde España, bienvenida. Hace poquito estuvimos en España y en Barcelona. Va, antes, justo cuando terminó, cuando empezó la pandemia, cuando terminó la normalidad. Y si Mónica partiera de saber quién es el ser más maravilloso de todos los universos, no lo vas a envenenar, mi amor. Así de sencillo. Si vos sabés quién sos, no te vas a estar dañando con relaciones. Porque siempre sos vos. Siempre sos vos el la que se daña. Mirá qué loco. ¿Qué es lo que más te dañó siempre? El pájaro carpintero. Tus propios pensamientos. Sos vos quien te atacás, amor. Nadie más lo hace. Y así vivimos en esa locura. Y así desencarnamos en esa locura. Entonces, el gran confucio decía, cometer un error y no corregirlo, es cometer un error aún mayor. Mónica querida, te estás suicidando. Hola Estelita, desde Uruguay, bienvenida. Y hola Rosita, de Montegrande. Mi amor, estás fumando, estás cometiendo un error. Estás matando al ser más maravilloso de todos tus universos. Corregí ese error. Si estás enojada, si estás enojado, si le echas la culpa a alguien, tenés malas relaciones, vamos a corregir errores. En este espacio, corrección de errores. Hola Rosita. En este espacio, la corrección... A ver, discúlpame. Hiciste tontos intentos sin poder dejar esa porquería. No querías dejar, amor. Te lo garantizo. Porque siempre pasa todo lo que queremos más, no lo que deseamos. Entonces, ¿cómo corrijo el error? Primero, saber de que vos querías que te pase eso. Yo quería estar mal, sí amor. Yo me quería lastimar, sí amor. ¿Y qué tengo que hacer? Querer dejar de lastimarte. Entonces, siempre hay una diferencia entre lo que quiero y lo que deseo. Siempre pasa lo que quiero, más no lo que deseo muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Transformar mi deseo en querer. Yo deseo dejar de fumar. Vení, dejá de fumar, Mónica. Acá en otro espacio, no tiene importancia, amor. ¿Por qué? Porque si no te quedás en el deseo. Vivís, conozco gente que decía, yo cuando nazca mi hijo dejo de fumar. Va por el tataranieto y sigue fumando. Yo quiero dejar de fumar. Vení, dejá de fumar. Yo quiero sanar. Vení, saná. Saná en tu casa, amor. No me necesitas. ¿Cómo son, Federico, las adicciones con los adolescentes y cómo se curan? Muy buena pregunta, Federico Hermoso. ¿Qué pasa? Vamos a ver esto. Es muy loco. Esto nos manejamos distinto que la mayoría de los espacios. El tema es que funcionan. Hace mucho tiempo que vengo sosteniendo que el comienzo de la drogadicción, el comienzo de la búsqueda en la droga, es una búsqueda espiritual. ¿Por qué? Porque no me alcanza con lo que hay en la malla. No me alcanza con lo que hay en este mundo. Me parece toda una porquería. Entonces busco en otro lado. Obviamente, amor, que es el remedio equivocado. Y tac, quedan prisioneros. Quedamos prisioneros. Me encanta, Marita, que estés ahí. Entonces, vamos a comprender. Chicos, chicas, la comprensión nos hace libres. Es muy simple. Comenzaste a fumar por una búsqueda espiritual. Querías pertenecer a otro grupo. Querías descubrir otras cosas. Alcoholizándote te adormecías. Y quedás prisionero ahí. Entonces, lo primero es comprender. Porque si no, dejás, volvés, dejás, volvés, recaídas, todo. Amores, hace 30 años que hago adicciones. Desde un lugar totalmente distinto. Lo digo con orgullo, quizás, sin soberbia. Soy el único que tengo un beneplácito del Senado de la Nación. Por tratamientos de adicciones que son tratamientos únicos en el mundo. Ahora, tenés que querer para cualquier cosa, Federico. Lo primero es querer. Se te cortó, Moniquita. Bueno, retomá, amor. Estamos acá contigo. Lo primero, Federico, tenés que querer. Y al quererte tenés que dar cuenta de que vos sos más alucinante que cualquier adicción. Y esto es simple. Ejemplo de Mónica que la tenemos acá. Hola, Esther. Te va a servir mucho si tomamos una de todas estas frases, Esther. Nos cambia la vida. Así de sencillo. Mónica, ¿querés dejar de fumar? Vení, dejá de fumar. Cambia tu vida. Dejá de joder, dejá de joderte. Dando vueltas, que lo voy a pensar. Mientras tanto te envenenas. Y mientras hacemos cosas que no nos gustan, llamale pareja, llamale hijo, llamale lo que quieras. Vivimos peleando con nosotros mismos. Muchos me dicen, estoy en guerra conmigo misma todo el tiempo. La pregunta es, ¿quién pierde? Y sí, mi vida, claro que vas a perder vos. Cada vez que vos pelees con vos, vas a perder vos. Así de sencillo es. Peleando perdemos. Vamos a ver la diferencia. La ira puede derribar paredes. Yo te doy un mazo, agarrás el mazo, pum, le das una pared hasta que quedás hecha pelota. Después de esa viene otra. Vas a seguir chagando, consangrando y vas a golpear y otra, y otra, y otra. Nunca terminás de derribar las paredes, amor. ¿Qué hace el amor? Las traspasa, porque sabe que no existen. Esa es la gran diferencia. Entonces la propuesta es otra. Dejá de pelear. Dejá de lastimarte. Empezá a mirar que sos, enamorate de vos y disfruta tu vida. Eso es todo, amor. Es sumamente simple. Que a veces no es fácil, si tenés razón. Ahora es simple. Visión y solución. Cuando vos ves cuál es tu problema, inmediatamente ves la solución. Luis, mi problema es el cigarrillo. La solución es dejar de fumar. Luis, mi tema es mi era. La solución es el amor. Luis, mi tema es que tengo miedo a todo. Bien. Para el miedo, no hay que tratar el miedo. Hay que dejar de entrar al amor. Entonces se corre. Donde hay uno, no hay otro. Y uno elige. Tiene que saber qué elegimos, desde qué lugar queremos estar. ¿Se entiende esto? Por ahí queda medio confuso, espero que no. Simple. Elegí desde el lugar que quieras estar. ¿Cómo te das cuenta el lugar que elegiste? ¿Cómo te sientes? Si estás con una plenitud, agradeciendo la vida, agradeciendo al amor, agradeciendo la persona que tenés a tu lado, agradeciendo el ser maravilloso, el sol, acto fallido. Maravilloso que sos, estás desde el amor. Y si no estás desde el ego, desde el ego vas a estar hecho pelota, hecha pelota, siempre. Fíjate qué loco lo que decía Claudito. Las excusas que ponen para no ir a las charlas. Sabiendo que te va a hacer bien. No sabés las tonterías de adictos que escucho. Aquellos que dicen, yo quiero dejar de fumar, yo quiero dejar la droga. Ahora, ¿sabés por qué, Mónica, vos tenés mente de adicta, mi amor? Porque sos adicta. ¿Sí? Si fumás sos un adicto. ¿Por qué voy a ser un adicto? Porque tenés adicción. ¿Y qué es lo que hace la mente del adicto? Justifica todo. Siempre. El famoso, yo la manejo. Mirá qué loco, al que fuma y al que no fuma. Vamos a verlo porque es interesante. Porque lo mismo hacemos con otras cosas. Aquel que fuma, intento fumar menos. Me controlo, no salgo a comprar, los pongo más lejos. Sos una esclava, sos un esclavo. Y pero conseguí bajar las dosis. Te estás matando menos a costa de tu sufrimiento. ¿Cuál es la solución? Dejá de joder, dejá de joderte. Dejá de sufrir en la vida. Amor, amores, no estamos acá para sufrir. Tenemos una única misión, que es ser felices. ¿De quién depende que vos seas feliz? Sí, no, no me lo digas, de vos. Y si no sos feliz es porque no querés. Vamos a corregir los errores en este momento, aquí y ahora. Pensá cualquier conflicto que tengas. El conflicto no existe, aunque no lo creas. No, pero lo que me hizo mi hijo, lo que me hizo mi pareja, lo que me engañaron, el otro. Olvidate, cuando depende del otro no es un conflicto. Porque no lo podés solucionar. Sí podés solucionar lo que te pase a vos. Tenés una pareja, como me dijo una chica, hace 20 años mi marido me dejó, me cambió por otra. No lo puedo creer. No tiene importancia que lo creas, amor. Tiene importancia lo que vos hagas con eso. ¿Por qué vos querés manejar la mente del otro? ¿Querés que el otro, mirá qué locura, queremos que el otro piense de mí lo que yo quiero que piense y que actúe conmigo como yo quiero que actúe? No le permitís ser, no te permitís ser vos y no le permitís ser a nadie, amor mío. ¿Se comprende lo que te digo? Estas alas, así que tenés, abrilas, dejá de cortártelas, dejá de cortar las alas a otro. Dejá de arrastrarte, empezá a disfrutar, a subir a ese lugar tan loco, a ese lugar tan maravilloso que tenemos, que está en vos. No está en otro lado, mi amor. Disculpe, entraron después. Mónica, vos pones excusas para salir con amigos. Sí, amor, ponemos excusas para todos. ¿Qué es lo que hace el ego? Justifica. Miren qué tontería, por no decir boludezca, ahora que ya tenemos más confianza. Yo fumo por la pandemia. ¡Qué bien! ¿Curaste la pandemia? Vos no lo manejás, Mónica. Ningún adicto maneja nada, amor. Gracias, mierda, gracias, Estela. Mónica, tu conflicto es tu soledad. No, amor, no. Vamos a ver tu conflicto, Mónica. Tu conflicto sos vos. Porque si vos te enamoras de vos, si vos estás con vos, nunca más vas a estar sola. Disculpa. ¿Para qué querés estar acompañada? Para no estar sola. Nunca vas a estar acompañada, amor. El otro no te puede dar lo que tenés dentro tuyo. Gracias, Analia, por comprender. Es un gusto que estés acá, Analia, de la vida. Entonces, Mónica, tu problema no es la soledad. Tu gran problema es que no sabes quién es. Y vas a buscar afuera. Ahí está el conflicto, amor. No existe. Le estás dando realidad a algo que no existe. Partís de una base falsa. Hace terapia, tenés gente, hace lo que quieras. Nunca vas a dejar de estar sola, mi vida, hasta que no estés con vos. Y en el momento en que estés con vos, mi vida, nunca más vas a estar sola. Y en ese momento te vas a compartir con quien vos quieras, amor. ¿Se comprende? ¿Qué opino de Chano, Analia? Que me da mucha compasión. Eso. Al adicto hay tres destinos posibles. Tres. Cárcel, hospital o cementerio. En forma idéntica o alternada. ¿Sabés esto? Corregilo, amor. Corregilo. Empezá. Tenés ganas de llorar. Llora, Moniquita. Llora de amor. Tu papá tiene un estén. Federico fuma y hoy tuvo presión alta. Y tampoco toma los medicamentos para la presión. Simple. Es otro ser que se quiere dañar, que se quiere lastimar. ¿Se entienden? Él se quiere lastimar. Y le va a echar la culpa al trabajo, al estrés, a lo que no puede hacer. Todos van a tener la culpa, menos yo. Tenés un estén y fumás. Se comprende, amor. Hoy me llamó una chica con EPOC. Le digo, ¿tiene? Yo les pregunto si tiene alguna enfermedad. La mayoría tiene EPOC. Y sigue fumando. Por eso te llamo, Luis. ¿Cuánto hace que prendiste tu primer cigarrillo? ¡Ja! 45 años. ¿Te acordaste un poquito tarde? No, porque yo ahora quiero... Comprende, dejá de mentirte, mi amor. Dejá de engañarte, amor mío. Es así, Soraya, querida. Cuando quieras, Mónica, llamame. Mirta, primera vez que te tengo acá. Es un placer que estés acá. Gracias a vos, Mónica, querida. Tiene mucho y no hace nada. Todos tenemos todo, amor. Lo único que hay que hacer es comprender. Esto, imaginate una gran mesa. Mirta, donde tenés todo. Riqueza, sufrimiento, parejas, amores. Todo. Vos tomás lo que querés. Y cuando vos lo tomás para lastimarte, mirá qué loco como es. Mirta, también fumás y no podés dejarlo. Y tenés EPOC. Ahí tenés. Y arterias tapadas en tus piernas. Mirá qué loco lo que te está pasando, Mirta, querida. Universo te da regalos, Mirta. Mirta, no soy yo. Esto es un regalo del universo. ¿Cómo haces para abrirte nuevas oportunidades? Ahora lo vamos a ver. Como Jorge Lanata, que se quiere morir. Correcto. ¿Qué es lo que te está pasando, Mirta, querida? Mirá qué loco. Vos de tonta no tenés nada, ¿eh? Porque tonta no sos. Tenés EPOC, las arterias tapadas. ¿Sabés qué? Hay muchas probabilidades. Yo no te echo la maldición. La realidad es lo que tenemos que ver. Si tenés EPOC, seguí fumando. El EPOC es irreversible. Es como una llaga y vos la curás con un soplete. Anda consiguiendo una correíta, un marcador y unas ruedas, porque el tubo de oxígeno lo tenés de por vida. Y fíjate, porque si tenés las arterias tapadas en las piernas, le pasa mucho a los fumadores amputación de miembros inferiores. No te quiero asustar, amor. Quiero que sepas qué es lo que estás haciendo. Ese es el problema. ¿Cuál es la solución? Vení, dejá de fumar, dejá de joder, de joderte. Te estás lastimando y te querés seguir lastimando. Y sufrís por eso. Y Mirta seguro que fuma. Y dice, y tengo EPOC, y no lo puedo dejar. Y me van a cortar las piernas y seguí fumando. Dejá de joder, dejá de joderte. Simple, amor, vení, dejá de fumar y empecé una nueva vida. ¿Se comprende? Cómo ayudar a amistades con adicciones fuertes. Con amor, mi amor. Dale amor. Comprendelo. No seas cómplice. Nunca cómplice. Si tenés un familiar, una pareja adicto, a la calle. No seas cómplice. Porque si no le estás facilitando. Con dinero, con lo que sea. Algún tratamiento para el EPOC, soraya, querida. No, amor. EPOC significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Que son un conjunto de enfermedades. Que más de un 90%, salvo que estés trabajando de una mina, con pinturas, es el fumador. Imagínate, te estás metiendo más de 12.000 tóxicos a cada rato. Arsénico, cianuro, rubidina, plomo, polonio-210, radioactividad. Más de 12.000 tóxicos. Pensá que un atado te quita en promedio 15 años de vida. Además de las discapacidades que te deja. Entonces, si tenés EPOC y fumás, te seguís lastimando constantemente. Obviamente que vas a estar lastimada, amor. Simple. Te tirás al agua, te mojas. Fumás, te enfermás. ¿Qué hace el fumador? Ay, yo estoy como que nunca hubiera fumado. Negación de adicto. Mi médico me dice de que estoy como que no fumo. Negación de adicto, mi amor. Siempre. ¿Cómo ayudar al adicto de la cocaína? Bueno, en este espacio vienen y lo dejan en el momento sin sufrir. Ya vamos a traer algunos testimonios, amor. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Primero, partir de una base cierta. ¿Sabés? Feliz sábado, Cintia. Namaste, querida. Gracias, Joaquín, querido. Siempre. Hace un mes que dejaste de fumar, Miriam. Te aplaudimos. Te amamos. En eso no es cuestión. En eso ando. No, mi amor. Casi es lo mismo que nada. Tomá la decisión. Simple. Voy acá a cualquier lado. No es para que vengas a mí. No te quiero atrapar. Yo te amo. Regalate vida. Mirá qué loco. Si tomás este regalo del universo, te regalás vida. Ya creo que lo comenté en otro programa. Marianito es un empresario hermoso de la vida. Otro empresario le pagó un tratamiento. Negamos la verdad. Siempre nos negamos. Negamos el ser hermoso que somos, Moni. Este Marianito empresario, exitosísimo. Fumaba dos atados por día. Le pagan un tratamiento cerebral para estar mejor. Por gimnasio mental, algo muy lindo. En la ficha que fuma. El padre murió de cáncer de pulmón. La madre también murió por el tabaco. Los dos abuelos por el tabaco. Le digo, ¿qué hace? Mi vida, deje de joder ya. Termine con esta pelotudez. Empresario, lindo chico. Tenés hijos. Tenés la desgracia que partió tu compañera hace muy poquito. Tu mujer, menos de 40 años. ¿Qué haces fumando? Te van a limpiar la colita del hospital y lo sabés. Listo, Luis. Lo hago ahora el tratamiento. Dejó de fumar. Tomó el regalo que le dio el universo. No porque se lo dé yo, amor, ¿eh? Porque se lo da el universo. Esto no te lo estoy dando yo, Mónica, y todo. Te lo da el universo. Para que dejes de sufrir. Para que dejes de lastimarte. ¿De qué forma? Simple, amor. Mira qué loco. Mira, Mirta, que tenés Epoch. Venís, dejas de fumar y le das permiso a tu cuerpo que comience a sacar todas esas porquerías que tenés dentro. En la próxima, Mirta, el próximo programa vamos a repetir el videíto del pulmón para que veas qué es lo que estuviste haciendo. No para que tengas miedo, amor. El miedo no te sirve para nada. Entonces, Riguay, ¿cómo corrijo mi vida? Mira cuál es el problema y tenés la solución. Simple. Si la querés hacer o no. Mucha gente, amores, quiere sufrir porque les gusta sufrir. Les encanta sufrir. Y cuando vos, cuando uno deja, se ve. Y sí, Analia, te cambia la vida, amor. Hace tres años que fumo después de que me dejó el padre de mi hijo y sé que lo voy a dejar en cualquier momento. Mentira, Elena. Mentís, amor. Yo te amo, ¿eh? No, Luis, vos te equivocaste. Tenés razón. Dejalo ahora y no fumes más, amor. ¿Volvió el padre de tus hijos cuando empezaste a fumar? No. Entonces no fumás por eso. Fumás por adicta. Fumás por lastimarte, amor. Fumás siempre por lastimarte. Intentaste rescatar a tu madre del alcoholismo, pero ella realmente no deseaba salvarse. Así que la dejaste. Sí, amor, te liberaste vos. Vanesita, imaginemos esto. Volvemos al mismo ejemplo. Un ser muy querido se está ahogando. Cualquiera. Yo me tiro al agua aunque no sepa nadar. Te agarro de la mano para sacarte. Si vos me querés hundir, te suelto, amor. Porque no querés salir. Yo no puedo hacer nada. No es mi responsabilidad. Elena, estuviste diez años sin fumar. ¿Para qué volviste a fumar? Porque no comprendiste, amor. Déjalo ahora, Elena. Te desafío. Vos me acabás de desafiar diciéndome, lo dejo en cualquier momento. El momento, te lo dice el universo, es ahora. Dejá de dañarte. Entonces, mi amor, no importa lo que hiciste. Son justificaciones de adicto, mi amor. Cintia, tenés tu papá que fuma desde que naciste y tiene problemas de diabetes, presión. ¿Cómo lo podés ayudar? Que me llame. Decirle que lo voy a llamar, me das el teléfono. No importa que se atienda conmigo o no. La comprensión. Comprendiendo, podemos elegir. Siempre que puedas elegir, mientras estemos encarnados, va a ocurrir lo que vos quieras. ¿Sabés por qué sufrís, amor? ¿Por qué querés? Hola, Vanessa. Una clásica hermosa de la vida. Que te amo, Vanessa, querida. Sí, mi amor. Es así. Vanessa dejó de fumar en este espacio. Ella puede dar testimonio. Era dura. Juana Capricho. Juana Capricho tenía todas las excusas. Y yo con mucho amor le decía a Vanesita, le pasa esto. Hasta que un día le hinché tanto los ovarios que me dijo, mira, Luis, si es condición, sin ecuano, aunque yo dejé de fumar, me voy de este espacio. Le dije, no, amor. Haga lo que quiera. Es su vida. Cuando ella comprendió, dijo, Luis, vengo a dejar de fumar. ¿Y qué ocurrió? Dejó de fumar, mi amor. Así de sencillo es. Hay gente adicta al sufrimiento. Sí, Gaby, sí. Sí, claro que sí. Bien, gracias por entender, Gaby. Dejate de joder. Dejá de joderte. Terminemos ahora con el sufrimiento. Elena, ¿sabés que lo vas a dejar? Está bien, amor. Si lo sabés, déjalo ahora. Y si no lo dejas ahora es porque no querés. ¿Se entiende, chicos? Entendemos, Elena nos está ayudando mucho como regalo del universo a comprender la vida. ¿Qué dice Elena? Yo sé que lo voy a dejar cuando quiera. Déjalo ahora. Ah, no, pero ahora no quiero. Yo ya sé que lo voy a dejar. Mientras tanto te seguís suicidando. Explícame por qué fumas. Explícame qué beneficio te da el fumar. Explícame qué beneficio te da el sufrir, el lastimarte. Dejá de ponerte una zanahoria adelante, yendo como el burrito. Yo sé que voy a dejar de fumar. Déjalo ahora. Simple. Ahora, si vos dejas de fumar ahora, te regalás vida. Un atado de cigarrillos al día estás pagando 100.000 pesos al año para envenenarte. Agarrá, amor, esa platita. Andate de gira, de viaje, con chongos, con lo que vos quieras. Y dejá de envenenarte. Se comprende, amor. ¿Sabés por qué, Elena querida, tenés mente de adicta? Porque sos adicta, amor. No es un tema de gustos. Se entiende, Cintia. Gracias por comprender. Yo te admiro a vos, Steffi, porque me estás aguantando y te amo porque estás. Recomendaciones a alguien para el tratamiento en Uruguay. Tenemos tratamientos a distancia. Mándame un WhatsApp, por favor, y te lo muestro. Son tratamientos para cambio de vida, no solo para dejar de fumar. Con los paquetes que dejamos y te podés pagar un tratamiento como... No, sí, pero... A ver, mirá qué loco. Un fumador que fuma un atado de cigarrillos al día, a moneda constante, que no es el caso de este... Yo también te escucho, Analia, que no es el caso de este país, ¿no? Pero fumás durante 20 años al 5% de interés anual. A los 20 años tenés una casa en Capital Federal con todo incluido para una familia tipo. La propiedad, maceladera, lavarropa, televisor. Vos que fumás dos atados por día hace 40 años y estás alquilando. Mirá qué boludez. Y además se te va la vida. Si tirás la plata, el número en pantalla es el mío, amor. Sí, yo atiendo, no tengo secretaria. Sentís placer y acompañamiento. Esto es el número en la pantalla, sí. Y estás empezando a verte más. Mi amor, ahora vamos a ver. Comprender, Elena, es todo mentira lo que te pasa, que sentís placer y acompañamiento al fumar. Te aseguro que es mentira, aunque vos lo sientas. Si tenemos tiempo te lo voy a demostrar. Mira, lo hacemos rapidito y con esto se nos va. Sacaste la cuenta, Analia. Hacer de luz, gracias. Recuerden esto, imaginen que habrán visto en alguna película el adicto que se hace el lazo en el brazo, le tiembla la mano, está hecho pelota, se pone la pichicata y se relaja, ¿sí? Lo mismo te pasa Elena con el tabaco. Ante la ausencia de la droga se altera el sistema nervioso central, tu cerebrito se pone loco, vos te pones ansiosa, nerviosa, y al relajarse es el placer que sentís. Al rato estás alteradita de nuevo, te pones re loca y no sabes por qué es. Milagro cuando fumaste relajás. Sos adicta, mi amor, igual que el que se pone la jeringa. A vos no te gusta. De hecho, no creo que te guste comer caca. Y la caca hace menos daño que el tabaco. ¿Por qué? El tabaco tiene olor de caca y gusto a caca. Para poder entrar tiene que atrofiar las papilas olfativas y gustativas. Los perros comen caca y están súper felices, no les pasa nada. Entonces, amor, a vos no te gusta fumar, es una adicción. Elena, estuviste deprimida. Mi amor, saliste. Gracias, Analia, puedo entender que soy, claro. Duraste la abstinencia, ¿cómo se trata? No, no hay abstinencia en este tratamiento, amor. No tenés, con esto es como que nunca hubiera fumado. Mirá qué loco la posibilidad. Un chiquito que, voy a decir L, él seguramente va a dar testimonio, creo que Vanessa lo conoce. L tomaba 10 gramos de cocaína por día, 8 latas de cerveza y un atado y medio de cigarrillo. L con 26 años, desde los 16 que se drogó. No podía hablar, pobre hijo. Pesaba casi 100 kilos. Bueno, en este espacio, bajó 28 kilos. Está estudiando, ya cambió dos veces de carrera universitaria. Empezó con licenciatura en sistema. Me dice, mira Luis, esto no es lo mío. Dio exámenes de ingreso. No podía hablar el pibe, amor. No podía dar dos palabras seguidas. Ahora está estudiando licenciatura en comercio internacional. La película de Sandra Buló, Estocolmo. No sé, amor. Despacharte de aduana. Eso está estudiando este chico que lo amo. Nunca fumaste. Bien, amor. El que nunca fumó, que no fume. Ahora, sí, deja de dañar. Deja de dañarte. Cambiemos ahora tu vida. Tenemos la forma de poder hacerlo. Tenemos el cómo. Y es muy simple. Gente, los amo. Gracias por estar ahí. Gracias y gracias. Mateo va a poner ahora, es mi número privado. Me mandan un WhatsApp. Yo contesto siempre. Sin ningún tipo de compromiso. Cualquier duda me llaman. Dejemos de justificar. Dejemos un poquito el ego de lado. Namasté. Que el amor te acompañe. Que el amor nos acompañe. Que todos los seres de todos los mundos seamos eternamente felices. Gracias, gracias por existir. Costó mucho para que llegues a este plano. Corrijámoslo un poquito. Es una vueltita de tuerca nada más. Y tu vida te prometo que cambia. Nos vemos viernes y sábados, 19.30. Namasté nuevamente. Gracias. 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 Gracias.